Los proyectos de energía eólica en La Guajira se ubican principalmente en territorio colectivo del pueblo indígena huayú. Territorios que son inalienables, imprescriptibles e inembarcables según la Constitución Política de Colombia y por tanto no se pueden arrendar o comprar. Las empresas deben llegar a acuerdos con las comunidades que incluyen el pago de beneficios acordados durante la consulta previa, así como compensaciones por potenciales impactos socioambientales. Según las comunidades, en algunos casos los beneficios han sido positivos. Algo positivo en la etapa de construcción son los empleos que nos dieron en etapa de construcción las empresas contratistas de Isagen, pero no calificadas, porque eso es lo que dan ellos, porque ellos se traen su personal especializado en el tema, entonces el trabajo que queda es la mano no calificada para las comunidades. Otro tema, bueno en la etapa de construcción aquí tuvimos, cada familia tuvo la oportunidad de hacer su microempresa o un restaurante en la etapa de construcción, que fueron casi dos años y aquí de una o de otra manera nos beneficiamos de ese proyecto al nivel personal y ya ahí fue como también un fuente de trabajo para las familias que viven alrededor de nosotros, porque de ahí dependía el que nos vendía la leña, el que nos vendía el chivo, el pescado, entonces ese es un impacto positivo se podría llamar porque no solamente nos beneficiamos nosotros, sino también alrededor de las personas que viven aquí, los vecinos de aquí de las comunidades. Sin embargo, acordar beneficios más amplios para las comunidades por el uso de su territorio sigue siendo un reto. Ellos quieren el sol de nosotros y ellos quieren el viento de nosotros, el sol y el viento es nuestro y es nuestro hermano desde nuestra cosmovisión, pero entonces ellos tienen la maquinaria y nosotros tenemos acá el territorio, entonces estamos hablando ahí de empresarios ambos, tendríamos que decir, bueno, si tú tienes las empresas y yo tengo el sol y tengo el viento, yo soy entonces un socio, dame el 50%, un ejemplo así. Los procesos de consulta previa suelen ocurrir con la autoridad o líder de cada una de las comunidades en el área de influencia de cierto proyecto. En la disputa por los beneficios que deben recibir las comunidades, poco se habla de la distribución equitativa de estos beneficios entre sus miembros. No le dan trabajo a uno, a nosotros los de aquí, porque los de aquí al lado trabajan, porque están con la líder, con todo eso a ellos, son puras familias que trabajan ahí. Y como uno que está aquí, no somos nada de ellos, no le dan trabajo a uno. Todo el trabajo es para ellos, para la familia, para todo ello. Añar, que lo he intentado, que sea que le doy a mí, pero no es como uno que ha dicho un de hijos, porque los de los hermanos están en nosotros. Si se sabe que no es un hijo, el trabajo no es tan solo y es tan solo de los hermanos. La fecha un hijo, en fue que el trabajo es así. Añar y con ellos cabe un hijo de hermanos, un hijo de hermanos. Se dice que no somos los hermanos, más de hermanos, y algo no es que acabo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.